El programa Jóvenes en Acción en Buga anunció que desde este martes 31 de noviembre inició la quinta entrega de los incentivos económicos a los beneficiarios. Los beneficiarios del programa Jóvenes en Acción recibirán el quinto pago del incentivo monetario desde este martes hasta el jueves 12 de noviembre. Los pagos se realizarán en forma escalonada y progresiva a través del Banco de Vivienda que cuenta con el producto financiero Davi Plata o a través de modalidad Quiro. Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto en el que se notifica el lugar y la fecha para retirar o reclamar los incentivos del programa. Si encuentra alguna falla o error en el aplicativo Davi Plata debe comunicarse con el numeral 688 o en el botón Necesita Ayuda en la aplicación. Recuerde que puede ingresar al portal Jóvenes en Acción con el usuario y contraseña asignado a cada joven para consultar si tiene cumplimiento de verificación de entrega de recursos. Para más información puede comunicarse a través de la línea WhatsApp 313-556-7847.